Está más flaca, ahorita ya se está engordando ya Hola, hola mis campitos ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper que bien. Bueno, el día de hoy me encuentro aquí con mi mamita Hola Porque le vamos a poner unas vitaminas aquí a la campita. Para los que no le conocen ella se llama Campita que es nuestra yeguita que nos ayuda en el trabajo y todo eso. Y bueno ella tuvo una cría que está por ahí molestando hace seis meses y se flaqueó muchísimo porque como ustedes saben cuando están dando de comer se flaquean. Es igual que las personas cuando las mamás están dando chuchas y guaguas se flaquean. Entonces ya le hemos estado poniendo vitaminas y todo para que se vaya engordando y hoy día es un día de esos que les toca otra vez darles las vitaminas y eso así que vamos a a ver aquí tengo un desparasitante porque hay que desparasitarle primero y le voy a dar espero poderle dar y ahora es el turno de mi mamita de mi mamita que les va a inyectar las vitaminas que tenemos aquí el costumero dos esta de aquí hay que inyectarle la primera aquí en el cuello solo en el cuero me sintió así ponemos y es que lo que le pasa el remedio le empieza a doler entonces fuerte se incomoda un poco pero hay que contenerlo esto ya ya primera vacuna lograda primera vitamina lograda vamos con la otra que tenemos aquí y hay que poner en la parte de acá de la llave en el músculo de acá y la hecha de fregar después de que se le pone cada inyección para que se vaya como que haciendo de ¿cómo se llama? se llegue todo la vitamina y no se le haga bola vamos con la otra que es por acá atrás y aquí hay que ponerlo en este musculito de aquí esta vacuna esta inyección y esta vitamina bueno en realidad es vitamina va en el músculo es una vitamina muscular bueno así nos dijo el veterinario que le pongamos y no se preocupen que mi mamita es una experta experta en vacunas ella es la que vacuna todito nuestro ganado así que si sabemos por si acaso eso campita aguántate eso que ñeca nuestra yegua bueno antes que digan que sí que nuestra yegua está flaca y eso nosotros sabemos muy bien que está flaca por esa misma razón le estamos poniendo vitaminas y no es que no le cuidemos bien o sea miren miren aquí a la cría como está solo miren mucha preceptura y aparte que le criamos bien mancitos pero le gusta muerder si ven ayo miren donde está flaca a ver mi gorda mi chula gorda la digo eso de repente vayan a comentar que sí que no le cuidamos bien a la yegua no para nada nosotros amamos a nuestros animales y siempre tratamos que estén de lo mejor curados y que estén gorditos pero ya como les dije como recién parió se flaqueó pero esperemos ya que pronto se engorde y ya les estaré mostrándoles resultados porque si se va a engordar ya van a ver está más flaca ahorita ya se está engordando ya pero este pecho chula miren eso que no quiere tener eso saluda a cierto ya todavía no tiene nombre hay que ponerle un nombre no es cierto no es cierto una vez que ya está vitaminaizada y desparasitada le vinimos a dar agüita aquí en el río que hay al lado miren como toma como está uno solo ahora está con lastísima sed le voy a lavar la boquita porque no le di muy bien la vitamina y le manché listo ahí sí ya está limpiecito dejámosle que tome agüita un rato para llevarla a amarrar y aquí está también la famosa molestando como siempre en todo lado pasa molesta y molesta y bueno ya le mudamos a la campita y también esperemos que ya poco a poco se vaya engordando y por favor no nos critiquen nosotros sí le cuidamos bien a la campita pero ya no depende mucho de nosotros ya hacemos lo que está a nuestro alcance pero ya verán que sí se va a ir engordando poquito a poquito y yo les voy a ir mostrando el procedimiento bueno ya les muestro cuando esté gorda no sé y bueno les mandamos un abrazo enorme 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 de oso y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video chao chao y chao campita chao 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 Gracias.